también hasta Colima, donde, mira, realizaron una marcha por los desaparecidos. Berta Reynoso nos tiene todos los detalles. Qué gusto saludarte, Berta. Muy buenos días. ¿Qué tal, Corina? ¿Cómo estás? Muy buenos días desde Colima y desde un lugar que ya se ha convertido en emblemático en la capital y para el Estado. Te lo voy a mostrar, Corina, porque es referente a lo que hablaremos el día de hoy. Esta plazoleta se construyó con la finalidad de convertirla en la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres de Colima. Pero hace unos años, cuatro exactamente, padres y madres de jóvenes desaparecidos la convirtieron en la plaza de los y las desaparecidos. Y se pintó una leyenda que dice justicia, ni un desaparecido más. Y se encuentran en los pilares las fotos de ellos colgadas. Las han bajado en algunas ocasiones, pero ellos mismos las vuelven a colocar y ya es un punto estratégico para realizar manifestaciones en Colima. La de ayer fue de madres de desaparecidos. Ellas dicen que el 10 de mayo no hay nada que festejar porque siguen buscando a sus hijos. Así que marcharon por el Día de las Madres el día de ayer aquí en la capital. Desde este punto, 150 personas aproximadamente. Todos ellos hermanos, hermanas, madres, padres de personas desaparecidas. Algunas personas también que ya encontraron a sus familiares participan en estas marchas porque siguen colaborando en las búsquedas que se realizan por todo el territorio. La mayoría en Tecomán, porque aquí se reporta el mayor número de personas desaparecidas. Caminaron desde este punto la plaza de los y las desaparecidas por toda la avenida Madero, que es la arteria principal de la capital, y llegaron hasta el jardín principal frente a Palacio de Gobierno. Ellas hicieron un pase de lista. Las madres contestaban, no está presente los nombres de cada una de las personas que los colectivos tienen reportadas y de las que se ignora su paradero hasta este momento. Las cifras en Colima y Corina son escalofriantes porque somos un estado que ni siquiera llega a los 800 mil habitantes en toda la entidad. Y los números son, del 2017 a la fecha, 1.760 personas desaparecidas. De este número, 413 son mujeres. Y hay 514 cuerpos que no han sido identificados en los servicios médicos forenses, pero también en las fosas comunes. Entonces, esto es parte de lo que ellas se movilizan por la capital todos los años y ya por cuarto año consecutivo en esta ocasión, Corina. Así es, y que vaya que Colima ha sido una entidad muy afectada por la violencia, por los diversos delitos cometidos en los últimos meses, incluso rompiendo récords, Berta, que son pues récords nada agradables, lamentablemente. Así es, Corina, somos ya por cuarto mes consecutivo el estado con la tasa de homicidios más alta del país. Somos el cuarto estado más pequeño, el estado menos habitado y los índices de violencia, desafortunadamente, los contamos todos los días, Corina. Bueno, pues es una triste información, esperemos que la cuestión mejore pronto y también pues que madres, padres, hermanos, familiares o amigos de estas personas desaparecidas encuentren la calma, encuentren paz pronto y tengan información al respecto de sus seres queridos que no se conoce su paradero. Berta, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por la información y que tengas excelente domingo. Igualmente para ti, Corina, un abrazo con cariño. Igualmente, muchas gracias.